Tú me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me eres tú, papi, quiero me eres tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento, en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na El tiempo, el viento Quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor ya me quiero ser tu Y lo que siento en tus brazos Esto es un amor peligroso Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, no, no, no Deja todo y ven pa'ca Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, no, no, no Deja todo y ven pa'ca Miss California, oh I just wanna know ya Oh I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Ay, tú no me negreza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, tome mi cabeza Besos contigo un nuevo amor No me digas que yo pierdo tú Ay, tú no me negreza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, tome mi cabeza Besos contigo un nuevo amor No me digas que yo pierdo tú Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cabeza, ven aca Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na, na, na Mueve tu cuerpo, ven aca Miss California, oh I just wanna know ya Oh I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu, tutu with you Ay, tú no me negreza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, muéve tu cabeza Tome mi cabeza Besos contigo un nuevo amor No me digas que yo pierdo tú Ay, tú no me negreza, mueve tu cabeza Mueve tu cabeza, tu no me negreza Besos contigo un nuevo amor No me digas que yo pierdo tú Ay, tú con mi negreza, mueve tu cabeza, mueve esta negreza, tengo mi cabeza Besos contigo, mi amor, no me digas que yo perdro todo Ay, tú con mi negreza, mueve tu cabeza, mueve esta negreza, tengo mi cabeza Besos contigo, mi amor, no me digas que yo perdro todo Ay, tú con mi negreza, mueve tu cabeza, mueve esta negreza, tengo mi cabeza Besos contigo, mi amor, no me digas que yo perdro todo Ay, tú con mi negreza, mueve tu cabeza, mueve esta negreza, tengo mi cabeza Besos contigo, mi amor, no me digas que yo perdro todo Ay, tú con mi negreza, mueve tu cabeza, mueve esta negreza, tengo mi cabeza Besos contigo, mi amor, no me digas que yo perdro todo Ay, tú con mi negreza, mueve tu cabeza, mueve esta negreza, tengo mi cabeza Puede que me quede tanto en mi cabeza Pero tú contigo me lo amo No me quede tanto en mi cabeza